En este momento, en Europa, por ejemplo, seguramente los europeos creen que Chávez mandó a volar un puente parecido al de Brooklyn, o al, ¿cómo se llama el otro? ¿Ah? El Golden Gate. Chávez está volando puente, pues. Ah, bueno, está bien. Díganlo, pues. ¿Eh? Bueno, unos pasos, unos pasos ilegales. No voy a callar. Que callen los cobardes, yo no callo. Yo no llegué aquí para callar. Yo llegué aquí, entre otras cosas, para hablar y denunciar lo que considero hay que denunciar. Y lo denunció. El imperio yanqui está preparando una guerra. En América Latina. Lula comentaba hace poco, que él hablando una vez con Bush, le dijo que... Estaba hablando de la economía, creo. Entonces Bush, y que le dijo, eso me lo comentó Lula aquí mismo, aquí al lado, porque hace poco vino Lula por ahí, ese gran compañero. Y vino con la próxima presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y estuvimos conversando aquí, larga noche. Que Bush le dijo, no, Estados Unidos siempre sale de las crisis económicas, es a través de la guerra. Lo cual, históricamente ha sido casi una constante. Casi una constante. Así como inventaron la guerra en Irak. Inventaron las guerras que han querido inventar. Están inventando la guerra en Sudamérica. Así como inventó el imperio yanqui. La guerra Irán-Iraq. A través de la cual pretendieron derrocar, frenar y derrocar la revolución islámica. Están preparando una guerra contra Venezuela. Yo estoy obligado a decirlo, hermano. Nadie me venga a decir que yo no lo diga. Y lo que digo, me da un dolor tan grande. La plataforma para la agresión contra Venezuela es Colombia. Imagínense que uno de nosotros dijera algo parecido a lo que dijo nada más que en Buenos Aires, hace tres o cuatro días, el presidente de Israel. No sé si ustedes lo leyeron. Es claro, eso lo tapan. Lo tapan. Lo publican por aquí y por allá y lo tapan. ¿Qué dijo ese caballero? Dijo hablando de Chávez. Entre otras cosas dijo, bueno, pronto desaparecerá. Así mismo. Lo cual tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Y nosotros sabemos y tenemos evidencia de que el Mossad anda dando vuelta por aquí. Con sus planes y sus asesinos. Y después dijo por allá, desaparecerá dentro de poco. Y luego le preguntaron, no, no, yo no estoy hablando de matarlo, pero desaparecerá. El presidente de Israel. Imagínense que uno dijera algo parecido, pues. Hablando de él o de ellos, cualquiera de ellos, de los chicos buenos. Bueno, los premios Nobel, porque ese es otro premio Nobel. Los premios Nobel como Obama y él son dignos premios Nobel. Premio Nobel de la guerra. Que hay que darle a esos caballeros. Y de la mentira y de la infamia. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias.